bueno pues quiero explicaros hay una manera de poner un modo mucho más difícil en esta demo pero es cuestión de azar sería darle a nueva partida y si vemos que no aparece el mensaje directamente cerramos el juego y lo volvemos a poner y así hasta que nos salga este modo difícil vamos a ver si lo conseguimos quiero probarlo para ver cómo cómo es y esas movidas quiero quiero verlo o salió cuidado prepárate para la dificultad extrema del modo masacre aceptar desafío o rechazar el modo masacre se aplicará solo a esta partida debes esperar a que el modo masacre se ha activado de nuevo para volver a intentarlo este modo es exclusivo de esta demo y no estará incluido en el juego completo vamos a ver creo que vídeos y tal no cambia nada simplemente el juego a ver debería tener bueno claro lo me debería aparecer porque está la flecha y en todo el medio ahora me debería aparecer cuando me den la primera arma un arma extra que ya conseguí ahora al final os enseño cómo se consigue ahora voy a ir rápido porque esto ya lo he visto o sea que rapidito ya puedo poner a cargar el mando luego vamos león vamos por el agujero ese no se le puede ver al tío confirmado asegurado garantizado esto ya lo he visto o sea que y ahora ves la tmp y diréis coño y eso que hace la tmp en la demo ya ya os lo enseñaré ahora después y eso os lo enseño ay va pero donde voy si es la puerta esta ahora se me va la olla me iba para otro lado sabes vale dicen que el modo este vamos a fliparlo o sea que vamos a ver qué pasa pero miedo me da también digo eh dar la cinemática y cuidado 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 que aparte de este cabrón qué pasa que sale algo más o es que es más duro o algo no me jodas hostia son dos ala dios son tres oh dios son tres a ver lo puedo matar a este no pero no ay no puedo hacer ejecuciones tampoco corre 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 me da miedo me da canguelo ojo rece benvenuti ve al lago ve al lago cuidado que por aquí puede haber enemigos también en este modo no me fío de nadie dinero dame munición en este modo me interesa la munición más que el dinero detrás de ti imbécil si si eso me van a decir como me pillen me van a decir detrás de ti imbécil pero bien qué pasó marcos señor estamos probando el modo ultra mega master de la muerte este que hay que me han salido tres cabrones en la primera zona en vez de uno había tres ay puto cuervo hijo puta no sé si habrá granadas o algo que me da a mí que cuando llegue al pueblo las voy a necesitar acción aquí aquí están estos cabrones o me voy cuantos hay de dónde ah como me ha visto el hijo puta espera a ver eh te doy la cabeza ah ah ostias dejéis que se escape que quieres ah ostias me ha reventado una ostia eh me ha destrozado chaval me ha destrozado el modo infierno este no le hacen nada a la cabeza ahora 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 toma cerdo mira la salud que me ha quitado eh oh no 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 oh que se levanta mutado mierda no estaba atento corre Leon corre no 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 me pilla ni de coña no le da tiempo ni pollas y aquí hay objetos que me molaría coger el problema es este mongolo ostias que me mata tío corre no 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 tío ah que el otro también aaaah dios no 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 me aparta hijo puta corre corre espera 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 corre 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 déjate 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 no armas de fuego pero como haces eso en este modo hijo puta cinco minutos eh cinco minutos cinco minutitos sé jugar las cartas y yo yo que te crees que yo no que te crees que yo no armas de fuego de acuerdo javi ay no había contado con esta señora oh oh ostias cuanta peña ¿no? rápido 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 a ver si me da tiempo corre no 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 mami dios mira la caseta de un perrillo oh no aparta lo cerdo dice dios remétete aquí corre no quita oh se me rompió el cuchillo pero 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 dejarme salir pedazo de cabrones corre se la van a clavar bien clavada hasta el fondo como a ti te gusta cállate 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 hijo de putitia angelito que paso ahí va que no tengo soy un imbécil soy un imbécil porque he gastado el cuchillo entero chaval enterito lo he gastado si oh oh un mongolo ala fuck fuck corre tira 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 esto corre tiene mucha gente rápido rápido hay que coger la granada corre ala what es diferente oh a salir no puedo volverlo a intentar pero pero que es diferente el motosierra hasta la motosierra era distinta que cojones me cago en su puta madre bueno os voy a enseñar como se saca la tmp en la demo que os parece hola hola mira como ha caído el mongolo vale como se consigue la tmp pues una vez que llegas aquí lo que pasa que no se si voy a poder conseguir otra o no porque daos cuenta que yo ya la tengo lo que hay que hacer es descartar todo el inventario todo el inventario lo descartamos pero no se si la voy a conseguir eh ya os lo digo si no la consigo como una mierda de claro todo eh todo nada no te tienes que dejar nada así y haces así oh descartar hey yes ves ya no tengo nada y ahora te metes y ahora vienes por aquí hachas no lo sé vienes por aquí hay una señora pero si vas agachado es mongola y no se entera si si búscame 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 que igual me encuentras he ido ya lejos y veis el pozo este si vienes sin tirar nada de tu inventario ni la pistola o sea todo todo tienes que tirar todo si no tiras todo ese pozo está cerrado entonces vienes aquí y haces así pum tmp ala mía es que os parece y es por ello que en el modo este tan complicado la tenía ya porque ya lo hice esto ya lo he hecho fuera de grabaciones de hecho ahora tengo también un cuchillo un cuchillo de cocina además mira típico cuchillo de cocina este lo tenemos todos en casa este lo tenemos todos en casa cuchillo de cocina su hoja se mella con facilidad obviamente a navajazos no se rompe el cuchillo pero apuñalándole sí claro claro joder que caso es buscar defectos por todas partes tío ah eh ay que casi me das y todo flipao madre mía pero que me pasa la puntería era una mini bromi era una mini bromi cállate cállate hostias y toma pata en la boca no 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 abre abre hola cuanta gente ah que vienen por detrás y flas patada en la boca siguiente toma cerdacos que coño no no aparta aparta no hijo de puta aparta vale vamos a lo interesante cállate flipolla detrás de ti imbécil tú si quieres una imbécil vale vale ya pilla cosas píllalo todo píllalo todo Leon con tus con tus muertos aquí debería haber venido así y haber tirado la escalera lo primero tiro la escalera y entonces ya llego y cojo la escopeta en el otro modo pero bueno hay que si vamos vamos que el motosierraco verás la que le voy a dar esta vez ahí viene ahí viene el flipao corre vamos a patar la boca donde va señor muere hola hola pero que cojones aparta aparta estúpido tomad para vosotros jugadores no siente nada si hombre si no raco aparta corre corre lo siento lo siento oh pero tomatelo tomatelo tomate esto muere muere morir cabrones frizz hijos de purrilla aparta joder a la campana no puedo no puedo pero me he cargado el motosierra es lo que me importa me lo cargué si en el otro modo hubiese sido más complicado él nos invoca en 10 minutos me lo he hecho ya ves tú ole los caracoles que os ha parecido se ha molado o no se ha molado a mi si la verdad ala pues ya estaría mp y modo difícil secreto descubiertos hasta 오 . e e e e e e e e ¡Suscríbete al canal!